todos estamos aquí en black ops 3 en multijugador contra todos he buscado partida así que vamos a por ello joder macho es responito no mamonazo eso por daros un abracito yo somos demasiado pero somos demasiado no la gente ha subido vamos para allá no tío está poquito lleno voy a tirar el gestón ya lo dio a 7 guerrero muerto en combate y pasé a buscarme es que hay un tío aquí pobre mamá el que no tenía hay alguien sigue no me amenaza eliminada amenaza eliminada salón a la espera de órdenes baja confirmada baja confirmada abajo me voy no te vayas bueno por fin de la partida espero que os haya gustado la partida dejar like y suscribiros para no perder ningún próximo vídeo hasta la próxima yo y ¡Gracias!